Muchachos, bienvenidos a un nuevo video, creo que este es el primer video que ustedes van a ver en la historia mío entrenando Creo que hoy es una ocasión especial, como ustedes saben en una semana, bueno en una semana, no sé cuándo estén viendo esto En unos días, el 13 de julio, peleo en la velada del año, en la velada del rey de la pista y todo eso Entonces bueno, estamos dando duro al entreno Pero hace poquito se anunció que un compañero mío, mejor conocido como el Mike Tyson colombiano, va a pelear también Así que señores y señores, hoy vamos a entrenar con... ¡Oh! ¡Qué puta entrada, Otache! ¿Todo bien? Bien, bien ¿Algo que decir? Vamos a entrenar, vamos a ver de qué se trata esto, Pelicañez me va a enseñar ahí una técnica ¿Y los guantes tan lindos? Ah, estos son unos guantecitos ahí que... Están bonitos Sí, están bonitos Están muy lindos Y qué bueno muchachos, vamos a entrar con Otach, vamos a ver cómo está la técnica, le vamos a enseñar y nada, vamos a darle Bueno, vamos a empezar, primero hay que calentar, yo voy a hacer lazo y Otach va a hacer manda Nada mía, Otach, ¿ustedes vas a saltar lazo o huevón? Sí, normal Salte un poquito a ver Ah, no, ese Mike es meroso, apu No, Otach es mera, mera rana Se me da pena saltar en la cámara, rabia Como es que no sabe entrar a la banda ¡Hágale! Ya Ah, sí Sí, yo creo que se va a caer con los reas Cinco minuticos de aquí de calentamiento y cinco minuticos de allá No, pero esto está muy suave Ojo, se habla marica que me viene con la chaqueta de Rappi Parece un hijo de puta Rappi Si no que juega la selección, marica, hay que apoyarla Aunque parece un Rappi Uy, esto cansa Sí Esto cansa, esto cansa Sé que no, pero bueno Yo creo que mejor que lo ponga a saltar Eso, 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 Dilingue Lo enrollo Pacea Salte normal Así Sí Eso, así Ese marica un monstruo para la cuerda Bueno, muchachos, acaban de entrenar el calentamiento Cuerditas ¿Cómo es el tach, Melo? Bien Ese monstruo para saltar cuerda, güey, yo no había Bueno, tach, vea, tenga ¿Cuál lo llamo, tach? ¿Usted es fuerte, güey, o sea, no es más grande? ¿Cuál cojo yo? ¿Cuál cojo yo? Bueno, ya, para calentar Y ahorita comemos la más grande Mayra, le explico, tach, pille Vaya allí, pille, ya Veinte de esas, listo Veja, pues, sigue Lo mismo, pero así O sea, si usted nunca vio al gimnasio ¿Cómo está así de fuerte, güey, o sea, genética? De puro rezar Con la mano así Adelante Y lo baja Y baja Y luego al lado Allá Así Veinte O sea, pues, ya la sigue Coge acá las mancuernas Y sube Y baja Hasta el hombro Y vuelve y sube Veinte así Falta más Que ya no puedo jugar Y luego estas faltan con las grandes Ah, ¿en serio? Listo Ahora ya vamos a hacer lo mismo Con una más grandecita Ah, ya Mirate, mirate el músculo Vosca para el huevón Claro Y se puede llegar a expir Lo mismo El brazo ya no va mal Ya acabó Ahora arriba Listo Bueno, eso es el calentamiento Solo de todos los días Las pesitas Y banda Ahora vamos a hacer un circuito acá Un circuito con trineo Un circuito levantando Lo que sea Listo Más un circuito aquí Luego el circuito Ahí sí vamos a boxear Listo De los unos diez Que tan cansado estás ya Diez Diez No, J.H. Mira, son músculos huevón Ya no siento los brazos Marica, yo que tengo este brazo Todo flaco huevón Y mira vos ese musculote Entonces, marica Bueno, es como me dieron el ojo Morado otra vez Entonces, ya me dieron duro Yo no sé si acuerdas En los videos anteriores Claro, en el video del setup Se me ve el ojo todo morado Con orrea Eso fue un ex-parente Que se me pasó, marica Me olvidaron mierda Y J.H. Hoy le va a tocar pelear J.H. Hoy tiene que pelear Contra Yusse también Tiene que pasar la prueba Eso es lo último Después de boxear Y se me va a prender Se monta ahí Ya ¿Estás preparado? Sí, estoy preparado Confío, confío Vamos a ver como nos va Con el circuito A ver Esa chingada Quema mucho los pies Con orrea 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 Quiero ir a atarnos, marica, eso es duro. Uy, peli, no, eso cancha. O sea, yo normal, tres rondas y luego boxeo. Cancha como un hijo de puta. Tache, vos vas a matar a mi, marica. Momento de hidratación, ya vamos a boxear. Otache, ¿cómo has sentido hasta el momento? Bien, bien, relajado. ¿Seguro y relajado? Usted ahorita está diciendo, no, peli, me descanso. Estas pelas están muy pelas. Sí, claro, es que está, pero relajado, pues, bien. ¿Bien? Ah, perfecto. ¿Y crees que le va a dar miedo cuando le empiecen a pegar? No. Yo confío en Otache, Otache, monstruo, yo confío en él. Vamos a ver cómo le pega ahorita el saco. ¿Usted sabe bailar? Sí, no, pues bailar no. Bueno, porque el boxeo es de mucha coordinación. Yo tampoco sé bailar, yo soy un hijo de puta troncazo. Pero más o menos me sincronizo en el boxeo. ¿Usted sabe perrear, claro, el de... No, no, nunca he perreado, nunca. ¿Cómo? ¿Y la vez que filmo en la discoteca? ¿Cuál es la discoteca? Ah, pues como le da pena decir las cosas en cámara. ¿La haces de perrear a esa monita? ¿Cuál monita? Mentira, muchacho, qué feliz está mintiendo. No, madre, qué momento vendanos. No, eso tú también lo puedes llevar también, ¿no? No, es que no es, pues, necesitas práctica, güey. Sí. Uy, qué mentiroso, huevo. Solo una vez me intento enseñar yo solo. Y una vez me vendé yo solo. Quedó como una mierda. Vamos a la muñeca. No quedó muy apretado. Ahí sí, hay como todo un boxeador. Usted llegó a ver pelar raperos. Vale, un marica de pelar raperos. ¿Qué va a pelear contra el marica? Contra el niche. Allá le están diciendo para que pelee contra usted ahora. No, ese niche me mata. Le tocó ahorita contra él. ¿Cómo así? Es que ese no es el niche también, güey, güey. No, pero ese me gana. No, papi, ese es monstruo. Un poquito adelante. De lado, a la tuya. ¿Viste a la 20? Trote, trote, trote. Va. Uy, no, le está ando bien. Yo la verdad, JH, para ser la primera, primera vez que boxeo, pues que golpea, está muy bien. ¿Cómo en el Yupi Balboa? ¿Usted cree que gane? Yo no creo. Estoy seguro que gana. A Yupi Balboa. Hálo ahí, el Yupi Balboa. Mostro, mostro. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Uy. Eso es. Pégale, pégale, pégale. ¡Eh! Eso es. ¿Y qué momento le pego yo? Dele. ¿Es serio? ¿Peddy? ¿Cómo lo de México ahí? Va, ya, ya, ya. Ya, 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 ya. 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 Doble jab recto, doble jab recto. Eso es. Grande. Eso es. Yupi Balboa. Monstruo, monstruo. Ay. 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 Ay.